Hijo, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? ¿Cuál es tu sueño? ¡Papi! Cuando seas grande, quiero poder comprarme mi propia guitarra. Bueno, antes que nada, yo no sé quién es la persona que apareció ahí. Quizás haya sido un poco extremista. Quiero aclarar que, si bien hay instrumentos que salen muy caros, siempre hay instrumentos económicos. Y también entender que si uno quiere hacer música, no es necesario acudir a instrumentos supercaros para poder expresarse. En este caso, les voy a mostrar cómo podemos utilizar el teclado de nuestra computadora como un instrumento en sí mismo. Para esto, vamos a buscar una aplicación online que se llama Samulator. La primera cosa que podemos observar en pantalla es la disposición de estos cuadraditos de colores. Seguramente, si sos de usar mucho la computadora, te podrás dar cuenta que no es otra cosa que las teclas de nuestro teclado. En la hilera superior tenemos los números, iniciando desde el 1 en adelante, en color violeta, le sigue la segunda hilera desde la Q en adelante, la siguiente con la A y la última con la Z. Esta disposición de los colores que referencia a nuestro teclado es justamente para que veamos visualmente qué teclas tocar para que suenen los instrumentos que están en cada uno de los colores. Por ejemplo, si quisiera tocar un bombo y el redoblante, el borde del redoblante, en este caso el rim, tendría que tocar la tecla 6 y 3. Otra cosa que nos permite esta aplicación es cambiar el tiempo, los BPM de la canción, los bits por minuto. Esto nos va a determinar la velocidad, más rápido o más lento. Fíjense que en la parte inferior de la pantalla dice aprieta Shift para empezar la grabación. Es decir, que cuando apretemos la tecla Shift, automáticamente va a empezar a grabar lo que nosotros toquemos en el teclado. Las teclas que toquemos en el teclado van a hacer sonar sus respectivos instrumentos. Por ejemplo, vamos a hacer el primer ritmo con el bombo y el redoblante. Una vez grabado esta parte, el programa nos permite poder modificar las notas que hemos realizado. Fíjense que están con su respectivo color. Yo toqué solamente la hilera color violeta y abajo se corresponden los colores. Puedo modificarlas en el tiempo para que suene mejor. Una vez que terminé mi línea superior, puedo agregar otros instrumentos en una capa inferior. Es decir, cuando yo apriete Shift una segunda vez, va a comenzar a grabar encima de lo que ya grabé. En este caso vamos a agregar unos hi-hats, unos platillos. Volvemos a acomodar en el tiempo, así suena mejor. Y vemos como nos va quedando ya una base rítmica. En tercera instancia, puedo seguir agregando instrumentos. Puedo agregar, por ejemplo, una guitarra o unos acordes. Case es teclado. Vamos a probar. A mí me gusta esta combinación de acordes. 4, 2 y 3, 1. Algo que es interesante antes de grabar, ir probando opciones. Una vez que estemos seguros de lo que queremos grabar, recién ahí apretar la tecla Shift y grabar nuestra secuencia. Y ahora que ya tengo una base rítmica con unos acordes, puedo ponerle efectos de guitarra o incluso hasta efectos de voces que están en la línea inferior. Y más o menos va quedando algo así. Para finalizar, me gustaría mostrarles cosas que se pueden hacer para que vean que realmente se pueden hacer cosas muy complejas. Y no hay que subestimar esta aplicación que parece sencilla, pero si uno se lo permite, puede realizar cosas bastante interesantes. Y bueno, ahora te toca a vos hacer tu propia producción musical. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!